Bienvenidos a nuestro programa de Noticias de América y el Mundo en Español. Hoy tenemos noticias emocionantes y llenas de acción desde la Convención Nacional Republicana de 2024. Primero, el tema del aborto estuvo notablemente ausente en la Convención, en contraste con la de 2020 donde fue mencionado casi 20 veces en una sola noche. Parece que el Partido Republicano ha decidido que el aborto es un tema perdedor, especialmente después de que varios estados votaran para proteger el acceso al aborto. Ni el ex presidente Donald Trump ni el senador de Ohio J. DeBance mencionaron el tema en sus discursos. En la última noche de la Convención, Donald Trump aceptó la nominación de su partido para una tercera elección consecutiva. Durante su discurso, Trump detalló el intento de asesinato que sufrió en un mítin en Pensilvania, describiendo cómo la bala pasó a un cuarto de pulgada de matarlo. A pesar de la gravedad del incidente, Trump usó el momento para llamar a la unidad y al fin de la discordia en la política nacional, aunque no pudo resistirse a atacar al presidente Joe Biden y a sus enemigos políticos. Por último, la ex primera dama Melania Trump e Ivanka Trump hicieron una aparición rara en la convención, mostrando su apoyo a la tercera candidatura presidencial de Donald Trump. Esta aparición fue notable ya que ambas han evitado mayormente la campaña este año, a diferencia de las campañas de 2016 y 2020 donde tuvieron un papel más prominente. Por favor, sigan sintonizados para más detalles. Yahoo! US, en la Convención Nacional Republicana de este año, el tema del aborto fue prácticamente inexistente, a pesar de ser uno de los asuntos más importantes de las elecciones de 2024 y una cuestión que el Partido Republicano ha intentado restringir durante mucho tiempo. Ninguno de los oradores de la Convención hizo del aborto un punto central en sus discursos, en contraste con la RNC de 2020, cuando se mencionó casi 20 veces en una sola noche. La estrategia parece ser clara, el Partido Republicano ha comprendido que el aborto es un tema perdedor, ya que los votantes en estados predominantemente republicanos como Kentucky, Kansas y Ohio han votado para proteger el acceso al aborto tras la caída de Roe V. Wade. Mientras tanto, los demócratas han hecho de la lucha por los derechos reproductivos un pilar central de la campaña de reelección del presidente Joe Biden. CNN, en la última noche de la Convención Nacional Republicana, Donald Trump comenzó su discurso en horario estelar mostrando una vulnerabilidad rara. Relató un intento de asesinato ocurrido cinco días antes en un mítin en Pensilvania. No se suponía que debía estar aquí esta noche, dijo Trump al público en el Fiserv Forum en Milwaukee. A pesar de los cánticos de la multitud, sí, debes, Trump movió la cabeza y agradeció. Luego volvió a su estilo habitual, atacando a sus enemigos políticos y alabando la desestimación de una de sus acusaciones. Criticó la administración de Biden por su manejo de la seguridad fronteriza, la energía y la política exterior, entre otros temas. A lo largo de su discurso, que fue el más largo en la historia documentada de la RNC, Trump evitó mencionar a Biden por su nombre más de una vez, con la intención de proyectar una imagen unificada y positiva del Partido Republicano. Yahoo! S., el expresidente Donald Trump comenzó su discurso aceptando la nominación presidencial del Partido Republicano describiendo en detalle un intento de asesinato en su contra. Trump relató cómo, durante un mítin en Butler, Pensilvania, una bala pasó a un cuarto de pulgada de quitarle la vida. Con una venda en su oreja derecha herida, Trump agradeció al público por su apoyo y describió cómo, a pesar del caos, la multitud no se dispersó, mostrando una valentía inusual. El exjefe de bomberos Cory Comperatore perdió la vida protegiendo a su familia durante el ataque, y Trump honró su memoria pidiendo un momento de silencio. Además, anunció que se habían recaudado más de seis, tres millones de dólares para las familias afectadas por el tiroteo. Trump concluyó su relato agradeciendo a Dios por su protección y a la multitud por su apoyo inquebrantable. Yahoo! S. Algunos votantes republicanos han recibido con agrado el tono algo suavizado del expresidente Donald Trump durante la Convención Nacional Republicana. Dave Struthers, un agricultor de 57 años de Collins, Iowa, que vio el discurso de Trump en el sótano de su granja, comentó que Trump parecía menos egocéntrico en esta ocasión. A pesar de su historial de comentarios divisivos, Trump habló de su experiencia tras haber sido herido por un intento de asesinato y pidió el fin de la discordia y la división en la política nacional. Sin embargo, muchos de sus puntos de conversación siguieron siendo familiares, como las críticas a los demócratas y las acusaciones sin pruebas sobre la criminalidad en América Latina. Alex Buenemann, un técnico de mantenimiento de 28 años de Oak Grove, Missouri, también apreció el enfoque más moderado de Trump, aunque no todos quedaron convencidos del cambio de tono. Yahoo! S. El último día de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Trump aceptó su tercera nominación presidencial republicana con un tono más suave y con una venda en la oreja derecha, herida por un intento de asesinato. A lo largo de su discurso, Trump alternó entre llamados a la unidad y ataques a los demócratas, incluyendo referencias despectivas a Nancy Pelosi y acusaciones de fraude electoral. La estrategia de victimización de Trump, que ha sido una constante en su carrera política, se destacó nuevamente, especialmente tras el intento de asesinato. Su hijo Eric y otros oradores enfatizaron la persecución que Trump ha sufrido por parte de los demócratas, presentándolo como un luchador incansable. La Convención también contó con el apoyo de celebridades como Hulk Hogan y Kid Rock, quienes animaron a la multitud con mensajes pro-Trump. Washington Post. La Convención Nacional Republicana culminó con el discurso de Trump, quien aceptó la nominación presidencial apenas cinco días después de sobrevivir a un intento de asesinato. Los primeros quince minutos del discurso fueron poderosos, pero el resto fue una mezcla confusa de puntos de conversación familiares y Adelie Pink que diluyó cualquier mensaje coherente. A pesar de los llamados iniciales a la unidad, Trump no pudo resistir atacar a sus oponentes demócratas. Los oradores también aprovecharon el intento de asesinato para resaltar la valentía y la determinación de Trump, sugiriendo incluso que fue un acto de intervención divina. Eric Trump y otros oradores destacaron el incidente como evidencia de que Trump es el líder destinado a salvar a América, reforzando su imagen de víctima y luchador. Yahoo! US, en la última noche de la Convención Nacional Republicana, Melania Trump e Ivanka Trump hicieron una aparición rara en apoyo a la tercera candidatura presidencial de Donald Trump. A diferencia de las campañas de 2016 y 2020, ambas han mantenido un perfil bajo este año. Melania, vestida con un traje rojo mientras sonaba la sinfonía número 9 de Beethoven, entró sonriente y saludando a la multitud, sentándose al lado del nominado a la vicepresidencia, J. De Vance. Aunque no dio un discurso, su presencia buscaba mostrar la unidad del partido, especialmente tras el reciente intento de atentado contra Trump. Durante la convención, varios oradores compartieron anécdotas para humanizar a Trump, mientras su nieta de 17 años, Kai Trump, lo describía como un abuelo normal. La familia Trump menos Melania acompañó a Trump durante su discurso y al final, Melania se unió a él en el escenario, sorprendiendo al expresidente al susurrarle al oído. La familia permaneció en el escenario durante 20 minutos, mientras globos caían del techo y los nietos de Trump jugaban con ellos. Yahoo! S., el presidente Joe Biden se siente traicionado y dolido por la falta de apoyo de los líderes demócratas, quienes han mostrado dudas sobre su camino a seguir en medio de la mayor crisis de su carrera política. Aunque públicamente han expresado su apoyo en privado, figuras como Barack Obama y los Clinton han mantenido un perfil bajo. Líderes como Akem Jeffries, Chuck Schumer y Nancy Pelosi han escuchado las preocupaciones de sus miembros sin dar directrices claras. Esto ha dejado a Biden debilitado y solo, creando un vacío lleno de dudas y preguntas. La campaña de Biden ha tenido que negar constantemente rumores y ha adoptado una postura más combativa con la prensa. Mientras tanto, algunos demócratas temen que la falta de unidad pueda llevar a una derrota frente a Trump y a una mayoría republicana en el Congreso. A pesar de las crecientes llamadas para que Biden se retire, él insiste en continuar en la carrera, aunque la presión interna sigue aumentando. Pelosi, en particular, ha sido señalada como una figura clave en este proceso, manejando la situación con delicadeza. Algunos miembros del partido esperan que Biden tome una decisión pronto para poder enfocarse en la campaña y en la lucha contra Trump. Gracias por sintonizar. El contenido anterior muestra los informes de briefing más recientes y las sinopsis analíticas, cuidadosamente seleccionados por el equipo de sexto. Estas ideas provienen de una amplia variedad de medios de comunicación confiables, grupos de expertos, fuentes gubernamentales y expertos especializados de todo el mundo. Te animamos a explorar estas fuentes para obtener una perspectiva integral. Ten en cuenta que si bien el contenido no siempre de vista oficial de sexto brief, no se debe tomar como directivas absolutas para la toma de decisiones. El equipo de sexto está compuesto por profesionales de los medios de comunicación experimentados, académicos y científicos destacados y representa una entidad mediática independiente y pionera. Para personalizar sexto brief según tus necesidades profesionales, tienes la opción de suscribirte a una variedad diversa de informes en nuestro sitio web seisdobrief.com. Independientemente de tu ubicación, puedes recibir cómodamente sexto brief por correo electrónico. O CRYPLICACÓN O SPIO Ostreo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!